Hoy inauguramos una nueva sección en el canal, que tampoco creo que tendrá muchas partes, la verdad. Pero bueno, empezamos con las novelas ligeras de Bluelock. Yo sé que les prometí la de Rin, pero hace algún tiempo comencé la de Izagi y por cosas de la vida la abandoné. Pero esta semana pasada decidí leerla completa. Así que, para aquellos que querían que hablar del protagonista, pues aquí está. El pasado que nos narran en esta novela me parece que sí enriquece al personaje. Pues al hablar de toda la vida de Izagi, nos dan muchos elementos extra que desarrollan bastante al protagonista. Cosas como profundizar más en cómo nació su pasión por el fútbol, por qué Noel no es su ídolo, por qué fue convocado a Bluelock. Son varios puntos que si bien parecen no ser demasiado importantes, sí sirven para darle mucho más trasfondo al personaje. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar. La novela comienza con los dos miembros que iniciaron el proyecto Bluelock, Anri y Ego. Ellos están haciendo la selección de jugadores que formará parte de este ambicioso proyecto cuyo objetivo será crear al mejor delantero del mundo. Obviamente, en este punto los jugadores seleccionados tenían un perfil bastante definido. Por ello, estaban revisando cada aspirante posible, desde videos, estadísticas, cualquier registro que exista de estos chicos era importante para determinar si debían estar en el proyecto. Sin embargo, el video de uno de los aspirantes tiene dos puntos a resaltar. El primero es que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se supone que están buscando para Bluelock. Y el segundo es que tampoco corresponde a lo que el chico había mostrado en la mayoría de sus otras evidencias. Por ello, no encajaban en el perfil que buscaban. Es bueno, pero no es lo que necesitan. Pero a pesar de todo esto, Ego se interesa por ese chico, pues demostraba que tenía mucha calidad. Decide repasar todo el material que tenía del jugador y llega a la conclusión de que Isagi Yoichi, por mucho que Anri esté en contra, merece estar en Bluelock. Aquí es donde comienza la historia de nuestro protagonista. Isagi era un bebé muy llorón, asustadizo y sumamente sensible a su entorno. Gracias a esto, fue creciendo con una personalidad muy tímida. Aunque hubo un punto de inflexión en la vida de este chico. Un día, su familia fue a un partido de la liga japonesa. Y aunque era un escenario en el que parecía que Isagi se pondría a llorar sin parar, una vez que el niño entró al estadio, que vio ese césped adornado por esas líneas de cal, a toda esa multitud apoyando a su equipo y coreando los nombres de los jugadores, no lloró ni un poco. A pesar de que no entendía lo que estaba pasando ahí, algo dentro de él lo llamaba. Quería ser como ellos, quería ir detrás del balón. Y ahí fue donde decidió que quería jugar fútbol. Ahí fue donde nació la gran pasión de nuestro protagonista. En esta parte de la novela nos hablan un poco más sobre el origen del personaje. Donde también a grandes rasgos nos dan a entender que Isagi siempre fue alguien especial. Con esto podemos intuir que sí tenía talento. Más allá de esto, para nuestro protagonista, el fútbol fue su primera pasión. En ese partido había nacido algo en el que no podía explicar, pero ya el hecho de que no reaccionara como ese niño lloró ni asustado hizo que era, fue una gran sorpresa. Porque por primera vez, el chico tímido le mostró al mundo que quería algo. Después de esto, el fútbol se convirtió en el centro de su vida. Se unió a un equipo, veía partidos, jugaba fútbol en cada tiempo libre que tenía. Incluso el deporte lo ayudó a desarrollarse en el resto de los aspectos. Pues gracias al fútbol pudo hacer amigos a pesar de su tímida personalidad. Pero la realidad es que hasta ese punto, él seguía siendo uno más del montón. Es aquí donde tiene una revelación. Isagi vio en la televisión al que sería su ídolo. Aquel del que seguiría sus pasos, Noel Noah. En una entrevista, este delantero francés expresaba que más allá de los goles como objetivo, su máxima satisfacción es la sensación que le provocan. Por eso escoge anotar por encima de cualquier otra cosa del deporte. Isagi nunca se había sentido tan identificado. Mientras lo escuchaba hablar, un cosquilleo recorría su cuerpo. Fue ahí donde Noel Noah se convirtió en su ídolo absoluto. Pues lo que lo cautivó del deporte fue que además de ser un partido 11 contra 11, dentro del mismo hay muchos duelos individuales en los que debes resaltar si quieres ser el mejor. Por eso quería ser un delantero, pero hasta que escuchó las palabras de Noah, fue que todo esto cobró sentido. Y a partir de ese momento comenzaría a hacer todo lo que estuviera en sus manos para ser como su ídolo. Ok, aquí hay otra cosa interesante. Mucho antes de lo que nos pudiéramos imaginar, a Isagi ya se le pasaba por la cabeza ser el mejor delantero del mundo. Es verdad que esto puede ser el típico sueño de un niño. Sin embargo, en la novela nos narran como un punto de quiebre para el chico, ya que a partir de que escucha esa entrevista de Noel Noah, toma esa mentalidad para llegar a la élite y la respalda con sus acciones. Pues a partir de ese momento, Isagi dejó de ser un futbolista del montón. Mejoró y se volvió mucho más fuerte. Era una pesadilla para sus rivales, y para cuando ingresó a la preparatoria, era conocido como el mejor delantero de Saitama. Ahora, en mi opinión, lo que viene es lo mejor que tiene la novela. El capítulo 4 llamado Uno para Todos nos muestra algo importantísimo. Pues hasta este punto queda claro que Isagi estaba en el camino para cumplir su sueño. Más allá del nivel, la perspectiva con la que veía las cosas era exactamente la misma que la de Noel Noah. Pero cuando entró a la preparatoria, al equipo del primer episodio, este mismo es la causa por la que Isagi se desvía de su camino, pues su estilo de juego no encajaba con su equipo. Ya no podía ser el delantero que es la estrella. A pesar de que ingresó al equipo con el objetivo de seguir avanzando a escalones para cumplir su sueño, pues la escuela en la que estaba era bastante laureada en Japón, ya desde el lema que tienen en las paredes podemos ver la discordancia entre Isagi y su nuevo equipo. Nuestro protagonista tenía un gran conflicto, porque a pesar de que este era el salto lógico para seguir progresando, también tendría que cambiar toda su concepción del fútbol. Aunque Isagi trató de seguir siendo el mismo, era imposible, por pura necesidad de seguir avanzando tuvo que adaptarse. El problema con eso es que se alejó del camino que más frutos y más renombre le dio, y sobre todo, de lo que él quería. Isagi volvió a ser ese chico tímido y complaciente que fue antes de idolatrar a Noel Noah. Poco a poco volvió a ser un futbolista del montón disfrazado de un juego en equipo. Ahora, no me malentiendan, no tiene nada de malo la filosofía y el espíritu de la escuela, pero esa no es la naturaleza de Isagi. No se sentía parte del equipo, no estaba cómodo ni dentro ni fuera del campo, pues mientras todos creyeron ciegamente en el lema desde el inicio, Isagi siempre estuvo renuente, fue la presión social y la necesidad de seguir avanzando, lo que lo obligó a acoplarse, pero simplemente no encajaba con la idiosincrasia de su equipo. Conforme fue pasando el tiempo, Isagi solo era más y más parecido a sus compañeros. De hecho, los chicos poco a poco lo van convenciendo de que ellos tenían la razón. Y tampoco me parece un acto malvado de parte de estos chicos, simplemente querían ir todos en una misma dirección, como su mismo lema lo dice, uno para todos. Fue en ese punto donde el ego de Isagi fue sellado. Es aquí donde nos remontamos a todo lo que vimos en ese primer episodio. Es verdad que está bastante más detallado. Nos remarcan mucho más la faceta asistidora de Isagi y sus demás habilidades que fueron explotadas en el sistema de juego del equipo. Con eso lograron avanzar a las finales de la prefectura, pero en un momento a resaltar aquí, es que Isagi recuerda su principal objetivo, ese camino que trazó con las palabras de Noel Noah. Aunque pensaba que esa faceta suya ya no existía, en el momento crucial para su futuro apareció, y había decidido hacerle caso a su ego. Eso fue lo que hizo que tuviera la opción de empatar el partido y ser la estrella. Sin embargo, justo antes de que Isagi patea portería, tiene otra vez el mismo dilema. Termina cedándole el balón a su compañero, y como ya vimos, el tiro termina en el poste. Después de un contragolpe les anotan el 2-0 y pierden el partido. Isagi no iría a las nacionales, y con este panorama parecía que su carrera había terminado, o como mínimo no alcanzaría su sueño. Ahora, con todo el contexto que se nos da en la novela, entendemos la indiferencia de Isagi mientras su equipo llora, pues él quería tener su oportunidad. Mejor dicho, él creó su oportunidad. Y ese lema que nunca compartió con los demás fue lo que terminó sentenciándolo todo, pues aunque su entrenador los quiso consolar, Isagi sabe que son un equipo que no fue capaz de llegar a las nacionales. Además, ese es el motivo de su llanto y de su grito de desesperación tan icónico. Isagi sabía que tenía que regresar a lo que siempre fue. No era solo perder, era traicionar a su concepción del fútbol. Como ya sabemos, esa misma tarde fue cuando recibió la carta para unirse al proyecto Blue Lock. Pero para cerrar la novela, agregan algo fascinante. En el inicio nos hablan de la convocatoria de Isagi al proyecto, y nos dejaban claro que no encaja en el perfil por el jugador que era actualmente. Pero aún así fue seleccionado, algo que a primera vista parece ser bastante incongruente. Ego nos despeja todas estas dudas. Para él, Isagi probó lo peor. Fue orillado a cumplir un rol en una identidad futbolística que era completamente opuesta a la suya. Y fracasaron. A pesar de sus grandes capacidades mentales para el fútbol y de su gran potencial como delantero, no pudo hacer nada. Y todo por usar sus aptitudes para su equipo que no fue recíproco con él. Pero tampoco pudo tener esa cita con el destino para trascender. El fútbol japonés lo decepcionó y lo destruyó como futbolista. Tuvo que dejar a un lado su ego. Ese mismo ego hace a Blue Lock un tesoro, pues es justo el tipo de perfiles que están buscando. La novela me parece muy buena y alimenta muchísimo al personaje de Isagi. Pueden dejarme en comentarios cuál es la siguiente novela que quieren en el canal. Pero bueno, espero les haya gustado el video de hoy. Ya saben que un like y una suscripción ayudan muchísimo. Eso sería todo. Yo aquí me despido. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.